Bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEM 2022. Hoy, esta tarde, nos encontramos aquí desde los hermosos espacios de la Galería de Arte Nacional, que hoy se ofrenda como sede para la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La invitación que nos convoca hoy aquí es para la presentación y bautizo del nuevo libro de nuestro autor Gustavo Villapol, titulado De la Guerra a la Vida, Nueva Época de Transición al Socialismo. Esto es una coedición de Badel Hermanos Editores con el periódico 4F, el periódico de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual dirige nuestro autor Gustavo Villapol. Estamos muy agradecidos de poder presentar este libro en el marco de esta feria porque, como decía nuestro presidente Nicolás Maduro, la FILBEM contribuye con el surgimiento de escritores, de nuevos escritores, de jóvenes escritores profundamente humanistas, que con su voz, su pensamiento, su palabra, pues intentan dar la apertura al debate sobre, en este caso, la nueva época de transición al socialismo. Este libro está conformado por tres partes fundamentalmente, lleva el prólogo de nuestro ministro Ernesto Villegas Polhac, y hoy lo vamos a bautizar en compañía de todos y todas en estos espacios que, la verdad, en estos días he tenido la fortuna de presentar varios títulos aquí, y es una maravilla esta posibilidad de estar rodeado de obras de arte, de estar rodeado de las artes, de la cultura, y que entre ellas, pues, esté esta herramienta de lucha y de liberación, como lo es el libro. Nuestra casa editorial, próxima a cumplir 50 años de vida editorial en Venezuela, medio siglo publicando textos. Ayer recordamos con el profesor Adán, que nos contaba que en 1973, fue la primera vez que él fue a la academia a visitar al comandante Chávez, a la academia militar, que en ese momento tenía 20 años, 19 o 20, era un joven, y en 1973, en ese mismo año que Adán y Chávez se encontraban en la academia militar, mi padre publicaba el primer libro de nuestra casa editorial, titulado Los mercaderes del voto, de Domingo Alberto Rangel. Entonces, en donde se, precisamente, era una crítica al gobierno de aquella época, en donde se vendían los votos. Y hoy, estamos aquí, ¿no?, casi 50 años después, cómo ha cambiado la historia, cómo ahora, pues, estamos publicando De la guerra a la vida, que me parece un título cuando Gustavo, pues, me presentó este material, que es una recopilación que él hace de artículos publicados algunos, otros inéditos, desde el año 2013 hasta la actualidad, pues, el título de este libro, De la guerra a la vida, me impactó, porque de verdad hemos transitado tiempos de asedios, tiempos de bloqueo, tiempos de sanciones, y, pues, ahora estamos en el renacimiento. Y, por eso, la convocatoria de nuestro presidente a llenar el contenido, con contenido estas 3R.net, y, por eso, hoy celebramos que sea la pluma y que sea de la mano de un joven revolucionario, de trayectoria reconocida, que ahora está, pues, poniéndose al frente del debate para construir y enmarcar, pues, la nueva transición al socialismo hasta el punto de no retorno que tanto nos encomendó como generación el comandante Hugo Chávez. Así que, bueno, bienvenido, ministro. Llega justo tiempo para honrarnos con su palabra, que también está escrita en el prólogo de este libro, y que, pues, ahora vamos a escuchar de su voz. Y le agradecemos, como siempre, su presencia, su apoyo, y seguir el legado del comandante Hugo Chávez con la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Llegué quieto. Señor embajador, bienvenido. Hermano, tocayo, compatriota y camarada Ernesto Limia, bienvenido. Padres de Gustavo Villapol, su mamá y su papá, conózcanlos. Y el tío que también puso algo, ¿no? Miren, yo no puedo ser objetivo. Dicen que la objetividad no existe, pero es algo que hay que procurar, ¿no? Ahora, cuando a uno le corresponde presentar a uno de esos hermanos del alma, que la vida le ha regalado, es muy difícil encontrar eso que es un desideratum, la objetividad. Porque, bueno, cada pulpero alaba su queso. ¿Aló? ¿Aló? Para quitarme la chaqueta de ese color. Cuando uno habla... Perdón. Entonces, de la obra de un hermano, difícilmente puede expresarse sin caer en subjetividades. Hagamos el esfuerzo. Decía Aristóbulo Isturiz, gran líder del movimiento afro-venezolano, que debe estar contento donde quiera que esté, porque esta Feria Internacional del Libro de Venezuela está dedicada a la mamá África, a la madre África. Decía Aristóbulo que en una revolución nos corresponde ser a la vez filósofos y bomberos. Es decir, tratando de interpretarlo, estamos obligados a la reflexión y a la acción. Yo recuerdo mucho a un gran revolucionario, Guillermo García Ponce. Guillermo, compañero de tu padre, Valentina, fue un ejemplo de lo que les cuento. Se gastaron horas, días, meses, años discutiendo entre periodistas y comunicadores revolucionarios sobre la necesidad de dotar a la revolución bolivariana de un medio de comunicación, de trascender al diagnóstico y caer en la práctica, en tomar la ofensiva. y ahí vimos rodar litros y litros de café y litros y litros de otras bebidas dándole vueltas al diagnóstico. Y Guillermo García Ponce, mientras otros seguían drenando litros y litros de café y de otros líquidos, se dedicó a construir el diario VA. E hizo de ese órgano de comunicación deseado una realidad. Después que Guillermo hizo esa hazaña, algunos colegas periodistas se me acercaban para comentarme las fallas del diario VA. En aquel entonces no había leído a Martí. Bienvenido Luis, Carlos y demás compañeros de la Embada de Cuba. Hay gente que se empeña mirando al sol enfiarse en las manchas. Pero ¿cuántos hicieron realidad un medio de comunicación con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis millones de fallas para cuestionarlas? Hay muchos teóricos y sobre todo en el tiempo de las llamadas redes sociales que cualquiera desde un sofá cómodo con aire acondicionado o sin él desde una silla o desde una hamaca desde un asiento de un carro o desde una esquina de una calle opina sobre lo humano y lo divino sobre todo si eso humano o divino lo hace otro. Y consigues una gente maravillosa para diagnosticar y para dirigir a la distancia. por eso yo les respondí a aquellos compañeros que yo no tenía moral para cuestionar absolutamente nada de lo que hiciera o dejara de hacer aquel diario revolucionario porque sencillamente aquel diario revolucionario era una realidad existente y la ideal herramienta con la que soñábamos un montón todavía seguía siendo un sueño no construido. Gustavo Villapol me comentó cuando le escribí el prólogo que le daba un poquito de penita lo que yo escribí allí. Yo creo que también le debería dar un poquito de penita al yo hacer esta comparación indirecta con Guillermo García Ponce porque es un hombre colosal. Todavía te falta mucho, todavía me falta mucho, nos falta mucho para equiparar siquiera a Guillermo. Guillermo fue miembro de la Junta Patriótica, el chamo de la Junta Patriótica que lideró el derrocamiento a Pérez Jiménez. Fue jefe militar y político de la guerrilla en los años 60. pero me atrevo a traer el ejemplo de Guillermo al presente porque las viejas generaciones también tenemos que aprender de las nuevas y yo debo aquí confesar que a mí Gustavo Villapol me ha dado varias lecciones. nada le gana al trabajo a la lealtad al compromiso a la inquietud intelectual que tiene en Gustavo Villapol una expresión concreta. él es un muchacho más joven que yo pero yo de él he aprendido eso. Juntos iniciamos una aventura llamada 4F un 23 de noviembre del año 2014 ¿cuántos? 8 añitos. Mis dos pequeños hijos tienen 7 son morochos pero este otro tiene 8 y Gustavo asumió con una lealtad compromiso seriedad y claridad envidiables la tarea yo en aquella época era vicepresidente de agitación propaganda y comunicación del partido socialista unido de Venezuela y no tuve la más mínima duda de levantar el teléfono y llamarlo a él cuando se me dio la tarea de construir un periódico para el partido para la revolución bolivariana Gustavo asumió sin dudarlo un segundo el rol la condición la tarea de director de ese periódico con un vicepresidente bastante fastidioso perfeccionista y ustedes me van a perdonar la expresión ladilla como soy y Gustavo mira yo lo recluté cuando trabajaba en Alba Ciudad 96.3 FM de el Ministerio de Cultura una emisora de radio andaba yo en aventuras electorales y ese muchacho no dudó tampoco un segundo en decirme que sí cuando lo invité a que me acompañaran en aquella aventura se vino dejó atrás unas tareas y asumió estas otras oye y con una constancia suele decir Carlos Sierra Pedro Liendo bienvenido maestro Carlos Sierra estaba sentado aquí hasta hace poco gracias a la revolución bolivariana ahí está Carlos Sierra Carlos Sierra es más religioso que yo y él dice Dios premia la consulencia la consulencia Dios concede la victoria a la constancia dice tú cada rato ¿no? eso lo dice Bolívar perdón en 1814 bueno Bolívar también era más cristiano que yo aunque dicen los los católicos que hay una categoría de cristianos anónimos es decir personas que tienen una conducta cristiana sin proclamarse tales ¿qué tal? interesante ¿no? inteligente en todo caso y dicen que ahí el partido comunista mexicano creo que es marxista leninista y guadalupano pero la constancia con que Gustavo Villapol asumió ese semanario quitándole tiempo a otras responsabilidades tanto políticas profesionales personales familiares para garantizar la periodicidad de la aparición de este medio de comunicación es algo realmente admirable porque cualquiera podría pensar que fue una tarea fácil soplar y hacer botellas y yo les quiero decir que hacer un medio de las características que ha empujado Gustavo Villapol en estos años ha sido más complejo difícil exigente que emprender cualquier otro proyecto comunicacional porque interpretar adecuadamente el contexto político internacional y nacional y convertirlo en un producto comunicacional en esa frecuencia semanal ininterrumpida armar el equipo que interprete adecuadamente esas realidades y sepa traducirlo en un producto bien sea una caricatura un texto una jerarquización en el diseño de una página la pregunta adecuada al vocero adecuado el articulista adecuado para interpretar el tema adecuadamente seleccionado de la compleja realidad que nos circunda y de la que formamos parte no es tarea sencilla es tarea que exige compromiso claridad madurez empeño esfuerzo y yo debo decir que eso enaltece no solo a Gustavo Villapol no solo a quienes él ha logrado reclutar para esta tarea y mantener en el tiempo sino también enaltece a la juventud venezolana yo me siento feliz de esa apuesta a la juventud venezolana encarnada en Gustavo Villapol en aquel año 2014 y ver que ahora se ha emparentado con esta otra joven Valentina Badel heredera de un legado colosal decir Badel en Venezuela no es poca cosa y no es porque nosotros creamos en abolengos en títulos nobiliarios en sangre azul es porque la editorial hermanos Badel tiene en Venezuela un peso histórico específico e incomparable y lo decíamos ayer en la presentación de otro texto aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela la juventud ha sabido identificar las transformaciones que quizá a generaciones anteriores nos cuesta más identificar y han dado un paso al frente en un esquema de funcionamiento que a mí me parece es el único que nos garantiza la victoria frente a los desafíos que nos plantea el presente y el futuro y es la suma creativa de los esfuerzos particulares quizá en otro tiempo Badel no requería de alianzas en otro tiempo ni siquiera existía 4F pero en este tiempo para que exista Badel para que exista 4F para que exista revolución bolivariana para que exista humanidad los necesitamos juntos porque juntos con todo el legado que trae Badel y juntos con toda la juventud audacia temeridad responsabilidad compromiso tenacidad que resume Villapol en 4F hacen una alianza indestructible con esa alianza con la que nosotros los que tenemos más canas podemos acostarnos a dormir esta noche en algún momento y apagar la luz y apartarnos unas cuantas horas del combate aunque apagando la luz el combate continúa incluso en los sueños está ese combate entonces volviendo a Aristóbulo que Gustavo fíjense lo siguiente muy importante no solamente se haya dedicado a su rol de bombero cuál es el rol de bombero en este caso hay un periódico que tiene que salir todas las semanas y no hay nada que se deslegitime más rápido que una herramienta comunicacional quizá en el siglo XX bastaba que usted tuviera un título premio nacional de periodismo fundador de tal o cual cosa director de tal o cual medio de comunicación pero en los tiempos que corren en los tiempos de la de la inteligencia artificial y de la cuántica mire usted podrá ser muy director del más grande periódico de China por decir aquí mi estimado embajador el periódico del pueblo pero su legitimidad se la gana todos los días porque si no lucha por ella mañana la pierde y podrá haber tenido décadas y décadas y décadas de batalla acumulada y premios pero si usted no da la talla en el hoy se desvanece como el agua entre los dedos como dice una canción eso es rigurosamente así ya quedaron atrás los tiempos en que tú eras fiel a un determinado medio porque tu papá lo leía y tú heredas ese hábito en este tiempo de las redes las legitimidades son efímeras igual la veracidad se diluye este es un tiempo lamentable en cuanto a que la viralidad es decir lo masivo es más importante incluso que lo verás si usted tiene un contenido que es muy viral así sea mentira es importante y si usted tiene un contenido que es verdad pero no es no es viral es como que no existiera son las claves de los nuevos tiempos y en el caso de Villapol porque estamos hablando de él y de su obra de la guerra a la vida nueva época de transición al socialismo no se limitó a apagar el incendio en su rol de bombero porque hacer un periódico cada semana es un incendio crónica de un incendio anunciado se termina una edición y ya están las llamas de la otra en frente quien solo quien ha pasado por esas lides sabe con plenitud de lo que yo estoy mencionando dígame tú cuando se nos escapa un error en primera página mira una vez en Ciudad Caracas se me escapó un error ortográfico en primera pero no solamente en primera sino en el titular y yo cantaba pero al revés una canción no sé si ustedes hermanos la conocen aquella canción que dice reloj no cuentes las horas bueno yo decía reloj marca las horas rápidamente porque yo necesito que salga el próximo periódico para que para que aquel error sea un periódico de ayer bueno hoy los periódicos de ayer son como del siglo pasado porque ahora un contenido que tiene media hora ya es viejo tú revisas ah no pero eso fue hace media hora y yo les cuento les confieso esta feria me tiene una crisis personal y profesional tremenda porque tenemos 650 actividades a lo largo de 10 días yo he participado en varias de ellas y tengo el teléfono acumulado de fotos videos sobre varias de ellas y no puedo comunicarlas no le puedo seguir el el ritmo a la realidad y como mañana hay otras las de hoy se me enfrían no puedo publicar lo que ayer ocurrió porque ya lo de ayer es refrito ya incurrí en una práctica que se ha hecho común en los políticos en los personajes públicos busqué los servicios de una community manager vamos a ver cómo nos va intentamos hacerlo con Gustavo y no fue posible teniendo comunión de ideas y de estilos pero es como autorizar a otro a que tenga tu personalidad que te maneje la vida vamos a ver le deseo suerte a la community manager pero fíjate en ese ritmo frenético de legitimidades que nacen crecen se reproducen y mueren en cuestión de minutos dos horas y días oye 4f hoy es una realidad estable si no aparece el 4f algo falta y ahora su director nos ha regalado parte de esas reflexiones que han estado gravitando en su cabeza y la ha convertido en un libro es el primer libro a dos manos tú ya habías hecho otro con Geraldina Colotti y Verónica ¿dónde está Verónica? Verónica Díaz Jung está cerrando el periódico ve mira cuántos cumpleaños no se pierde uno presentaciones de libros conciertos Geraldina está a tu lado correcto ahí la tiene bueno pero fíjate yo también escribí un libro a cuatro manos tú lo hiciste a seis y me siento muy orgulloso de ese libro aunque hoy le cambiaría un montón de cosas apareció en el 2004 2005 algo así hace nada pero cuando uno publica un libro solamente de tu entera responsabilidad ya ahí te están haciendo un hijo yo sí te diría que este es el primogénito oyeron abuelos felices abuelos tengo en mis manos el primogénito y yo escuchaba a Gustavo en la presentación que él hacía al presidente Nicolás Maduro Moro sobre su propia obra y de verdad Gustavo no no pretendo ni gano nada diciéndolo pero yo creo interpretar que en el presidente había una gran satisfacción porque esa prédica que él ha tenido ha sido correspondida con su aporte incluyendo un método de abordaje de una realidad compleja y a eso no se atreve todo el mundo yo quisiera invitarlos a una feria del libro dentro de cinco años y que nosotros pasemos revista a lo escrito en este libro a ver cómo será la historia que nosotros habremos vivido y estaremos leyendo en cinco años el trabajo de los historiadores del futuro tiene en este libro y en otros tantos muchos que se presentan y otros que no todavía porque están dejando testimonio impreso de las disquisiciones elucubraciones angustias aproximaciones que los hombres y mujeres de este complejo tiempo teníamos hablando desde el futuro o tenemos hablando desde el presente y eso es muy importante porque todo aquello que se vuelve viral y es tan importante en nuestro tiempo termina convirtiéndose en basura las tendencias de esta tarde ya en la noche no existen la memoria del ser humano actual es frágil lo digo con vergüenza hay un libro que se llama las grandes entrevistas de la historia y allí en la introducción se cuenta como los entrevistadores demoraban horas en tren hasta llegar a la cita donde entrevistaban a grandes personajes y pasaban dos tres cuatro horas entrevistándolos tomando algunas notas y luego otras tantas horas retornando al sitio donde finalmente volcaban en papel lo que habían conversado y lo transcribían con una fidelidad impresionante tenían una capacidad de memoria que hoy el ser humano contemporáneo no tiene hoy día no nos aprendemos ni los números telefónicos antes uno se sabía el teléfono de la casa de la mamá del hermano hoy día ya no hace falta hoy día tú haces una entrevista y si no tienes un grabador sufres o tienes que decirle al entrevistador ya repíteme un poco la idea que me acabas de decir porque no te nuestra retentiva ha disminuido por efecto de la abrumadora bienvenido Clodovaldo Hernández déjenme decirle que en este salón está el mejor periodista de Venezuela y no es ninguno de los que está de este lado Clodovaldo Hernández Pluma que nutre esa aventura maravillosa que es 4F pero el ser humano de hoy está sometido a tal cantidad de mensajes cotidianos pero más que cotidianos psiquiátricos hay mensajes en todas partes en las vallas en la música en el sonido del teléfono en la vibración de algo en una luz que prende en un neón en todas partes hasta en el piso para los ni siquiera los deprimidos se escapan porque si usted está deprimido va mirando al piso también hay publicidad en el piso y ese ser humano sometido a tal cantidad de impulsos ha perdido capacidad de memoria de memoria corta y de memoria larga entonces dejar testimonio Gustavo de estas reflexiones es un aporte no solamente a nuestra generación actual a nuestras generaciones actuales sino también al estudio futuro de nuestro proceso político y de la humanidad actual porque no se trata solo de Venezuela al final es un proceso global el que está teniendo expresión aquí en nuestra patria y hay una interrelación una interacción entre lo que aquí sucede y lo que ha de suceder en el planeta no vamos a incurrir en el exceso de resumir en Venezuela la humanidad entera a veces nos pasa somos superlativos así somos pues somos un pequeño país donde han ocurrido acontecimientos trascendentalísimos de la historia y donde siguen debatiéndose las fuerzas del mundo pero yo reconozco ese esfuerzo Gustavo porque la praxis no impidió la reflexión teórica crítica propositiva a un joven con responsabilidades concretas en la revolución bolivariana y en él yo felicito a todos y todas los integrantes de su generación demuestra Gustavo que si se puede y que puede ganarse el respeto de sus mayores yo acompaño a su padre en el aplauso y no hago esto no lo digo para envanecer a nadie sino más bien para alentarlos para alentar a la creación a que nos quitemos la idea de que delante hay otros que pueden hacer lo mejor que yo o mejor que nosotros en algún momento nos tocará a nosotros ser el pater familias y ese momento no avisa ni lo buscas es la realidad la que te lo impone y entonces estamos hoy ocho años después de aquella temeraria aventura presentando un título de Gustavo Villapol llamado de la guerra a la vida nueva época de transición al socialismo y será una de las referencias presentes y futuras de la creación intelectual de la Venezuela bolivariana nada más y nada menos y nosotros tenemos el privilegio de acompañarlo gracias Gustavo Villapol felicitaciones hermano espero que te haya dado penita si era la intención fue completamente lograda muchísimas gracias de verdad Ernesto primero por la compañía por también habernos dado tu pensamiento y tu reflexión en el prólogo de este libro de este primogénito de Villapol y de verdad que como casa editorial nos sentimos muy felices en esta Feria Internacional del Libro porque la juventud se hace presente en la Feria Internacional del Libro hemos bautizado y presentado aquí títulos de jóvenes revolucionarios y que bueno que haya un espacio para esto dentro de la Feria Internacional del Libro y que también estemos impulsando la creación de estos jóvenes y les estemos dando voz para que comiencen su trayectoria como escritores y eso nos indica nuestra trayectoria como editorial ese es el legado esa es la herencia y así estamos encaminándonos con este moral encima para continuar con la lucha y para continuar publicando textos que contribuyan al debate entonces ahora vamos a escuchar la voz del autor del libro para que nos hable sobre este libro muchísimas gracias Valentina muchísimas gracias a todas y todos los presentes embajador de la República Popular de China que no dudó cuando le escribí el mensaje anoche de invitación no dudó en aceptar la invitación y estar aquí muchísimas gracias a los compañeros de Cuba y a todo el público presente a la familia por allá andan mis tías se vino todo el mundo yo no sé qué pasó con este libro Ernesto pero se me vino toda la familia están mis tías María por ahí están mis tías Carla mis tías la Florencia yo creo que tienes razón con lo del primogénito porque están todos aquí mi tía abuela en Macamargo está aquí que he agradecido de que hayas venido y por aquí por supuesto mi padre mi madre mi tío mis suegros que van a cantar hoy aquí a nosotros y bueno qué placer poder estar aquí el día de hoy hace un año estábamos presentando a C.D. Venezuela el Ernesto también nos acompañaste y bueno gracias por tus palabras lo que hacen como te dije además de lo de la pena yo te dije otras cosas que por supuesto lo lograste ahorita con Crece mucho mejor que con el prólogo me dio mucha más pena pero lo cierto es que lo que sí me llena muchísimo es de un compromiso profundo por seguir luchando porque cuando hombres como tú y en ti también una generación y en ti también un conjunto de hombres y mujeres que han dirigido esta revolución en los momentos más complejos lo que hacen es llenarlo a uno de compromiso profundo por continuar luchando y eso es en realidad lo que me dan tus palabras así que muchísimas gracias miren de la guerra a la vida porque parece que me estés vendiendo a mí más bien de la guerra a la vida a mí me pasó algo hoy inesperado hice un recorrido que no me lo esperaba hacer lo hice gracias a un hermano que nos visita que es Ernesto Limia que hace una hora aproximadamente bautizó su libro Sombras de la Guerra Fría y fue un recorrido que hicimos Ernesto yo me fui con con el otro Ernesto y recorrimos la Casa del Libertador pasamos por su casa fuimos a la Plaza de Olívar luego subimos al Mausoleo sin quitarnos al pueblo del camino así es luego fuimos al Mausoleo del Libertador totalmente emotivo vimos el cambio de guardia yo de verdad no me esperaba que iba a hacer eso hoy yo estaba preparando todo para el libro y tal y yo le había prometido a Ernesto Limia que lo iba a acompañar esa ruta y la hicimos completa luego terminamos en el cuartel de la montaña con nuestro comandante Chávez y nos recibió allá el coronel Castro edecán del comandante Chávez y bueno ahí terminamos todos con lágrimas en los ojos porque bueno vivir al comandante Chávez para nosotros es algo como lo es para para el pueblo cubano vivir a Fidel para nosotros también Fidel a quienes amamos a Fidel pero bueno yo no me esperaba hacer ese recorrido hoy así que llegué hoy Ernesto Villegas Valentina y las personas que nos acompañan el día de hoy cargado completamente de energía revolucionaria esta actividad y bueno y cuando tomas ese recibimiento más aún miren de la guerra a la vida es un texto que está compuesto por tres partes la primera parte yo invité a Ernesto a que le pedí y él tuvo la consideración de hacerlo de que me escribiera el prólogo porque de los ocho nueve años que describe este libro que es más o menos el periodo histórico donde están los artículos que están en el texto la mayoría los vivía en la Bernetto Villega y por eso yo consideré que era importante que fueses tú el que eso no te lo había comentado que fueses tú el que escribieras este prólogo porque cuando nos tocó vivir las guarimbas en el 2014 estábamos batallando juntos cuando nos tocó vivir las guarimbas en el 2017 estábamos batallando juntos de hecho ahí yo era responsable de las redes sociales del Ministerio de Comunicación que tú presidías y fueron combates duros y que nos tocó vivir y de eso se trata la primera parte de este libro el primer artículo lo escribo en el 2013 me costó muchísimo escribirlo fueron como seis meses después de la siembra del comandante Chávez trabajaba en Alba Ciudad por cierto todavía yo lo escribo ahí y bueno lo escribí tratando de hacer una reflexión teórica de cuál era su principal legado y en el método de acción ahí yo hablo de un libro maravilloso que escribe Álvaro García Linera que se llama Tensiones Creativas en ese texto Linera habla de la experiencia del socialismo en la época en la década ganada con ellos en el gobierno con Correa con todos los gobiernos progresistas de la era del comandante Chávez de Fidel y él habla ahí de cinco contradicciones y yo en este artículo ya aventurado porque era más joven aún de lo que soy y ahorita proponía una contradicción más en la que había aportado el comandante Chávez que era la praxis del socialismo del siglo XX versus la praxis del socialismo del siglo XXI digo que el comandante Chávez tiene muchísimo que aportar en la praxis del socialismo del siglo XXI y nos dejó inmensidad de aprendizaje eso está en el primer artículo y luego empiezan un conjunto de artículos fundamentalmente cuatro operaciones contra Venezuela y cinco operaciones contra la soberanía de Venezuela que son el producto de una investigación profunda en el 4F no es solo la presidí yo pero es una investigación de equipo por aquí también está presente todo el equipo del 4F por ahí está Judi, Manuel el mismo Clodoaldo Verónica Geraldina todo el equipo del 4F está aquí presente Mariani, Mariana, Iván gracias por estar aquí en estos dos artículos cuatro operaciones contra Venezuela y cinco frentes contra la soberanía hay una investigación profunda de documentos desclasificados del Departamento de Estado porque yo no me dediqué a investigar lo fenoménico de lo que sucedió nos han pasado muchas cosas muchísimas cosas que han tenido consecuencias terribles ni tampoco me dediqué a estudiar las consecuencias que para eso está entre muchísimos el órgano que preside William Castillo yo me puse a estudiar las causas por donde vinieron los tiros y empecé a conseguir documentos aquí les puedo dar algunos ejemplos estaba seleccionando algunos textos como este por ejemplo esto es en cinco frentes contra la soberanía de Venezuela y es lo que dice esto esto lo dice el documento Venezuela como exportador de la guerra de cuarta generación asumido por las fuerzas armadas de Estados Unidos y es escrito por el profesor de estrategia militar Max Manguaring dice se busca la inestabilidad la inestabilidad y el caos en el país a través de la combinación de una guerra institucional es una pequeña cita de un artículo que se escribió justo antes que que ganara la asamblea nacional la oposición venezolana que ya sabemos la tragedia que significó eso para el país y parte de ese mismo documento dice esto se trata de incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos esto lo dice la fuerza armada norteamericana sobre lo que hay que hacer en Venezuela intensificando la descapitalización del país la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional documento desclasificado de la fuerza armada norteamericana mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias parece que trabajarán en el banco central no son 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 documentos del departamento de estado que incrementen el deterioro y continúa obstruir las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos esas son apenas algunas citas de parte de esta investigación que tiene documentos del departamento de estado tiene documentos de la escuela de guerra de israel sobre todo en cuatro operaciones contra venezuela explicar la complejidad de la guerra no convencional tiene documentos del ministerio de defensa colombiano y bueno esa es la primera parte del libro como que describe la guerra no desde los fenoménicos sino que fueron las cosas que sucedieron que también hay que contarlas porque además te llenan de emocionalidad te cargan de las batallas que hicimos y que además ganamos sino desde el estudio causal de la situación la segunda parte que fue parte de lo que vivimos también es el proceso de diálogo que nos llevó al actual momento y como el diálogo se transformó en ese eslabón que nos trajo a la paz ese eslabón que nos trajo a la paz y las cosas que se lograron con diálogo y las cosas que lograron los enemigos de Venezuela con la guerra con la guerra no lograron nada con la guerra lograron muerte desasosiego pobreza dificultades pero cuando comenzó el proceso serio de diálogo vino la victoria de la asamblea nacional y comenzó un proceso importante de crecimiento del país de estabilidad con un millón de dificultades que no dejan de existir pero comenzó aquí eso está descrito en la segunda parte del libro el proceso de diálogo sus consecuencias los ataques que seguían surgiendo desde el punto de vista propagandístico y finalizó el libro para no hacerle el cuento tan largo finalizó el libro con cuatro artículos que es a lo que se refería Ernesto el primer artículo es una propuesta de método para abordaje de la nueva época de transición al socialismo basado en un estudio yo recomiendo permanentemente que lean al presidente Nicolás Maduro no solo que lo escuchen y lo vean sino que lo lean que lo lean minuciosamente que escuchen sus propuestas porque precisamente por eso de esta época Ernesto de la viralidad y de los contenidos que salen por redes y vemos al presidente en TikTok metido en el mundo pues que tenemos que meternos todos bailando tal y entonces a veces tendemos a desconcentrarnos de las propuestas centrales que está haciendo el presidente Nicolás Maduro de la nueva época de transición al socialismo y aquí yo recojo de sus discursos una propuesta de método en este artículo que se llama así una aproximación un método a la nueva época de transición al socialismo luego un artículo sobre el desarrollo de las fuerzas productivas en el actual contexto en la nueva época de transición al socialismo en el que nos aventuramos a decir frases como esta yo un amigo estaba leyendo y decía oye eres arriesgado y yo bueno que no arriesga no gana aquí decía ese texto tiene cuatro retos por ponerles un ejemplo el primer reto el gran debate la lucha de clases versus el desarrollo de las fuerzas productivas aquí se habla mucho de China embajador la lucha de clases versus el desarrollo de las fuerzas productivas que decisiones tomó China a partir de Deng Xiaoping etcétera reto número dos la nueva burguesía versus el crecimiento armonioso reto número tres el papel de las energías versus la protección del ambiente el presidente acaba de llegar de la cumbre de la COP y el reto número cuatro la reconciliación nacional y regional la necesidad de que construyamos un proyecto país la necesidad de que construyamos un proyecto país está implícito en la convocatoria del presidente a la nueva época del socialismo y finaliza con un artículo sobre comunicación política que es la que uno se ha dedicado todo este tiempo cómo vemos la comunicación política en la nueva época y ahí es donde entramos en el tema de la construcción del socialismo con las nuevas herramientas ya con esto casi finalizo cómo hacemos en un mundo que está siendo interpretado analizado y manejado a través de tecnologías de inteligencia artificial a través de la computación cognitiva de la computación cuántica cuáles son los retos del socialismo en ese mundo cuáles son los retos del socialismo a partir de la construcción de algoritmos que prácticamente te definen con quién te reúnes y te dicen no bueno en este segmento es que es en el que tú estás y nos borran la diversidad hermosa que significa la humanidad y que la vemos hoy aquí en este homenaje a África Ernesto esa diversidad extraordinaria que significa África es que a los africanos ahorita le dicen no los musulmanes son los musulmanes pero son los musulmanes que usan tal cosa y que escuchan tal tipo de música y llega un momento que te apartas completamente de la hermosura que significa la humanidad ¿qué retos tiene el socialismo ante la inteligencia artificial ante la computación cuántica cognitiva ante el machine learning que te busca eso y te segmenta bueno nosotros tratamos de aproximarnos a unas primeras respuestas en este artículo de comunicación política en el socialismo y cerramos con algo que es indispensable que sería incomprensible la construcción del socialismo sin esto que es nueva época nueva ética ¿cómo avanzar en todos estos retos si no desarrollamos una ética que nos permita comprender la realidad de manera acertada ahí en el texto hablamos de la ética desde que nació este concepto y bueno tratamos de aproximarnos a cuál fue la ética de los 20 años de vida de nuestro comandante Chávez qué deudas tenemos y cómo podemos avanzar hacia hacia un mundo mejor pero con una ética bien definida en la construcción de esta etapa del socialismo fundamentalmente de eso se trata este libro bebé un aporte más yo no sé si Ernesto está exagerando o no yo digo que yo digo que es un aporte más es un grano de arena un grano de maíz como decía Fidel es un grano de maíz que se coloca como trinchera de ideas para que sigamos construyendo un mundo mejor para eso vino de la guerra a la vida para eso vino este texto y todos los que hay en esta hermosísima feria internacional del libro para lo cual felicito al ministro y felicito a todo su equipo porque no es mira así como no es mamá de rega yo hace un periódico toda la semana sacar mil libros cuántos son mil ¿no? un poquito más de mil libros sacar casi mil libros en una feria internacional hay que ver el esfuerzo editorial que hay que hacer para sacar libros entre digitales e impresos es un esfuerzo extraordinario y bueno para mí es un grandísimo honor poder presentarlo aquí y poder elevar estas ideas al mundo muchísimas gracias por estar aquí muy amables miren no me queda más que decirles sino que pasen por el stand de la editorial va a hacer por el stand de la editorial va a hacer y no se pierdan de la guerra a la vida no es época de transición al socialismo muchísimas gracias ministro muchísimas gracias a mi familia a mis amigos y amigas por estar aquí y los dejo te robo la moderación te robo la moderación ah lo vamos a bautizar lo verdad vamos a re que te bautizalo porque el presidente lo bautizó vamos a bautizar y los dejo con la agrupación un pa' allí vente papá acompáñame venga vamos a traernos a mi mamá no vale pero las cámaras Ernesto nos parecen cosas tuyas venga vamos a bautizarte aquí toda la familia a la cuenta a la cuenta de 3 1 2 3 échale flores papá vamos a bautizar un pa' allí